Eldred, bienvenido. ¿En qué consiste este e-chip? Bueno, Guillermo, buenas noches. E-chip es una tecnología no necesariamente nueva. Es una tecnología que tiene varios años implementada en el resto del mundo. Recién está, lo estamos implementando en los Estados Unidos, pero es una tecnología que es mucho más avanzada de la tecnología que tenemos hoy en día, que es la cinta magnética, que hoy en día la reconocemos que está en las tarjetas de crédito. Ahora, una de las formas que yo sé que en Europa aprovechan los ladrones es cuando uno va a un cajero automático, tienen una especie de cinta que lee la cinta de nuestras tarjetas de crédito común y además pueden con una cámara grabar cuando uno está tipeando la clave de identificación personal, por eso siempre hay que taparla con una mano. Ahora, ¿con este chip se evitaría eso porque no se podría copiar la información? Guillermo, exactamente lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, que estamos lidiando con una tecnología que es tan anticuada, que la grabación de esa información es tan fácil que esto ocurre en varios lugares. El ATM, como mencionas, es uno de los lugares que esto está ocurriendo, pero está ocurriendo en los Estados Unidos en varios lugares, no solamente en el ATM, en los restaurantes, en oficinas, en cualquier lugar que acepta la cinta magnética. Es una tecnología tan anticuada que lo que está pasando es que la están grabando y la están tratando de utilizar de nuevo y se puede utilizar de nuevo en lugares físicos y en lugares virtuales. Ahora, el microcircuito no se puede hacer eso porque el microcircuito lo que hace es genera una identificación única y cada vez que se actúa una transacción y evita crear una tarjeta falsificada para usarla en el ambiente físico. Bueno, me surgen dos preguntas. Por un lado, ¿por qué no se ha implementado en Estados Unidos? Me pregunto si es el costo. Y por otro lado, ¿en dónde estaría el control a nivel online? Cuando uno hace una compra que no tiene que pasar físicamente la tarjeta por ningún lector. Bueno, Guillermo, voy a empezar por la segunda pregunta, porque yo creo que es bastante importante. El microcircuito está hecho para proteger las transacciones realmente en el mundo físico. Ahora, hay tres componentes que son claves para proteger la información cuando haces una transacción de tarjetas. El primero es que la información tiene que ser dinámica y eso es lo que hace el microcircuito. Lo segundo es que la información tiene que ser encriptada. Asegurar que la información cuando está viajando no se pueda ver en real, en vivo. Y el tercero es que tiene que ser tokenizada. Eso significa que tiene que cambiar el número de la transacción, el número de la cuenta, y crear un número que no tiene ningún valor. ¿Por qué esto es importante? La combinación de estas tres cosas realmente aseguran la transacción. Y cuando uno hace eso en el mundo físico o en el mundo virtual, puede asegurar que el fraude pueda disminuirse. Ahora, la primera pregunta que me hiciste es, ¿por qué no se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, realmente Guillermo tiene que dar un paso para atrás para ver lo que ha sucedido. Cuando el microcircuito entró al sistema de transacciones, el sistema financiero, fue para proteger el mundo de transacciones de tarjetas de crédito y era para reducir el costo de autorizaciones en línea. En ese momento, los Estados Unidos tenían unas herramientas muy fuertes y la infraestructura de telecomunicaciones en los Estados Unidos era también muy barata y muy estable. Por eso se implementó originalmente en Europa y lo que pasa es, como me imaginas, que el fraude siempre va para el área de menos resistencia. Cuando empezaron a hacer esto en Europa, el fraude empezó a migrar. Hoy en día estamos en una situación donde el resto del mundo ya ha migrado a la nueva tecnología y nosotros estamos ahora en un área vulnerable, donde el fraude está viniendo aquí en los Estados Unidos. Buena suerte con el emprendimiento. Hay que actuar sin duda y hay evidencias como para convencer a aquellos que todavía se resisten. Gracias, Eldred García, cofundador de ICHEP desde Miami. Buenas noches.